¡Hola colegas! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo después volvemos a Raiders Republic? ¡Juegazo! Que sacamos aquí un montón de vídeos en el canal, que jugamos en directo también Pues os traigo la nueva Season Is Coming Soon BMX Como veis aquí en pantalla, pues van a sacar una expansión de BMX, de bicicletas de estas, de hacer trucos, etc, etc Además de diferentes zonas en el mapa, con cosas que ahora veremos Acceso anticipado de parte de los chicos de Ubisoft Muchísimas gracias por haberme dado acceso anticipado al juego Nuevas bicis, nuevos deportes, nueva ropa, nuevos eventos, nuevos, un montón de cosas, ¿vale? Además estaré en directo probablemente estos días, porque si todo va bien repartiremos drops jugando al Raiders Republic Como veis aquí llevo nueva ropa, Vans, venga aquí patrocinando Vans, pim pam pum Pero nos podemos poner, por ejemplo, otro atuendo Y hay uno que lo he visto que la verdad me ha causado bastante interés Son varios los que hay, ¿vale? Por ejemplo este es nuevo y es rollo NBQ Rollo como si hubiera habido algún problema Lo vamos a poner y luego iremos cambiando, ¿vale? Vámonos pues a la zona nueva A la zona nueva de bicicletas de BMX Hay tres zonas, una Vamos a ver si me acuerdo, creo que estaba por aquí por Mamuth Efectivamente, aquí hay una zona de BMX Por aquí creo que había otra Por aquí por esta zona Y la siguiente está aquí abajo Que han liado una aquí Han liado una aquí Que vais a flipar lo que han metido aquí Han metido un parque entero de BMX Y unas movidas en unos radares que vais a alucinar Vamos para allá pues Viaje rápido Y vamos a darle un poquito de caña a la nueva modalidad Implementada en esta nueva actualización ¿Veis esos radares de allí? Creo que se pueden bajar Rollo con la bici, ¿eh? Ok, vamos a seleccionar el deporte BMX, parque y tierra Pero creo que también hay cachivaches Así que vamos, por ejemplo, yo qué sé A escoger esta prueba de aquí Vamos a Vans, BMX No sé qué pone abajo Raffle, Raffle Cup Una, una, una Cup Raffle Cup, vale Recoge las letras de Vans Marcador, esto está en fase beta Ah, vale Hazte la foto, haz un... Uf, no me acuerdo casi de jugar Voy a elegir esta porque... Bueno, tengo un montón Pero voy a elegir esta que es la más tocha Dificultad profesional Porque hace mucho que no juego Y hay que tener un poco en cuenta Que estoy oxidado, ¿vale? Pero le vamos a volver a dar duro Porque Ray Republic me flipa el juego Los deportes así extremos están guapísimos Y voy a omitir la finalidad Porque esto creo que tiene copyright la canción Y no me gustaría que me chaparan aquí nada Vale, vámonos Vans No sé qué tengo que hacer aquí Aparte de hacer puntos, ¿verdad? Ah, vale Han metido otra movida Que puedes... Creo que se llama grindar, ¿no? ¡Uh! ¡Qué bonito! Creo que puedes grindar Con... ¡Uy! Con la bici Por encima de vallas Historias así Vale, me gustaría A ver Pasar Eso es ¡Uf! Vale Y aquí hay una movida Que es el desafío Que tengo que sacar una foto Pero claro Vale, ya sé cómo tengo que hacerlo, creo ¡Ude, chaval! ¡Cómo mola, eh! Se nota... Se siente muy bien Vale Vamos para aquí Vamos a intentar Porque creo que La foto ¿En serio? ¿No he pasado? ¿No he pasado? ¿En serio? No me lo puedo creer No pasa nada Voy otra vez Igual tengo que ir un poco más lento Vale Espérate porque no he pillado Suficiente movida Vale ¿El primero cuántos...? ¡Ja, ja, ja! 397.000 puntos Ha hecho el primero, tío Vale Voy a intentarlo A ver si me sale ya una vez Porque quiero hacer todos los desafíos Allá vamos ¡Oh! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Vale Y encima ha quedado perfecta Vale Creo que tengo que ir ahora A por las... Cuidado A por las letras A ver ¿Dónde hay una letra por aquí? ¿Había una letra por aquí? Vale, ya la he visto He visto la letra He visto la letra Cuidado, cuidado, cuidado Que se nos ha ido la cabeza aquí, ¿eh? Vale, vamos a pillar la letra Esta de aquí arriba A ver si llego No he llegado No hay problema Damos la vuelta ¡Rodeo, rodeo! ¡Otra vez no llego! Vale, tengo que ir un poco más centrado Gua, chaval El desafío de eco Hostia, voy a toda hostia, ¿eh? Ahora sí, tío Ahora sí la había pillado Ahora sí la había pillado Ahora, vale ¡Uy! Cambio de zona Vale ¿Dónde hay más...? Vale, he visto otra letra ahí Justo detrás La verdad que la bicicleta Esta va de lujo, ¿eh? Vale, está aquí Justo detrás Sin problema La pillamos Ahora No, no sé dónde está Es que no la veo, ¿eh? Joder, qué pesado en el rodeo Vale, estaba ahí Creo que justo atrás Creo que ya tengo Ya tengo Ya voy primero casi, ¿eh? Ah, vale Está justo ahí Vale, pues tenemos que Eso es No sé cuántas letras me quedan A ver Eh No veo ninguna más Pero creo que no las tengo todas, ¿eh? Creo que me falta alguna, ¿eh? Me faltan algunas letras 100% seguro Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer aquí unos Madre de Dios Front flip Creo que lo tengo todo, ¿eh? A unir Hostias, ¿habéis visto la calle ahí de arriba liada? Es como un castillo eso de ahí arriba ¡Qué guapo, tú! ¿Puedo ir ahí? No Está fuera de la zona Pero quiero ir ahí, ¿eh? Contrato de patrocinador completado Prada Perfecto Ah, va Hay una letra aquí No la había visto No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Ahí estamos Aunque esto lo tendría que haber hecho del revés Esto lo tendría que haber hecho del revés, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Ahora creo que sí que ya tengo todas las letras Bueno, faltan 7 segundos Me he caído al final Vaya, hombre Creo que ya lo tenemos todo, ¿eh? Creo que lo tengo todo Finish Haz un manual épico Madre size pigma Tooth pigma Bueno, eso ya Olvídate Olvídate de eso Pero el resto lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Pues 464.000 puntacos, chaval Se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto Vale Muy bien Perfecto Pues Buen evento, la verdad Me ha gustado Pero Me gustaría ir a experimentar Alguna otra prueba Vamos a ver Voy a pegar aquí un zoom o algo Voy a hacer esta Roach TV Especialidad Capítulo There We're here There here Vamos a ir a esto El evento se llama What? Por algo será Vamos para allá Vamos para allá Vale Estas vallas que hay por aquí Ahora podemos pasar como Como Pedro por su casa Como Pedrito por su casa, ¿vale? Mira, en un avión Aquí nos hay 130, ¿tú? Pues la zona está bastante interesante Uf Vale, vamos para allá Vale, lo tengo marcado Vamos para allá Hacemos la prueba Se llama What? Y según la miniatura lo que he visto Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos allá Recoge 15 cabezas de alienígenas Vale Si va el rollo con alienígenas Vamos a hacer una cosa ¿Va el rollo con alienígenas? Pues vamos a cambiarle un poco La movida, ¿no? Vamos a cambiarle un poco la movida Parte superior Hay ropa nueva Hay un montón de historias De hecho hay una camiseta Que es del área 52 Que es un área que han metido aquí Pero no sé dónde está No la veo por ningún sitio Hostia, qué guapo esto, ¿tú? Aquí está Espalda Me damos la mochila de alienígena Y los pantalones Pues no sé qué pantalones Le pueden quedar ver aquí Pero la verdad que vamos Bastante facheritos, ¿eh? Bastante fachero, facherito Uf, estos pantalones Están bastante interesantes Y calzado Vale, los pantalones A ver, hay pantalones aquí Uy, hay pantalones de Ford ¿Qué es esto, tío? Voy a ir así, ¿eh? Voy a ir así Como si fuera una línea Oh, espera una cosa Que también hay aquí una tienda Y tengo 50.000 creditazos Podríamos comprarnos algo, ¿eh? Amante chillón Uh, hay cositas interesantes por aquí ¡WALA! ¿Cómo mola esto, no? Compramos A mí Vale Lo compramos Luego compraremos más cosas Luego compraremos más cosas Porque hay aquí Lo que no está escrito, tío Hostia, hay un montón de cosas nuevas Vale Vamos a hacer el evento De los alienígenas A ver, ¿qué es esto? What the fuck Área 52 Esta es la zona de Área 52, ¿eh? ¡HOLO! Voy a ir a una bici pequeña ¿Qué es esto? ¡Oh, qué guapo! Me he saltado un AKB ¡Hostia, tío! ¡Ha cambiado la cámara! ¡Qué original esto! Me gusta un montón, ¿eh? Me gusta un montón Que se hayan animado a hacer algo así, ¿eh? Me gusta un montón, ¿eh? Me gusta un montón Vale, otra vez con lo mismo ¿Puedo dar la vuelta? Sí, sí puedo, sí Pula La bici esta se conduce un poco que lo que es ¿Vale? Me gusta muchísimo esto, ¿eh? Me gusta muchísimo esto, ¿eh? ¡Qué guapo! Sí, señor Guapo Es un poco complicado, también os digo, ¿eh? Es un poco complicado porque Se va para los lados El muñeco El muñeco se va para los lados ¿Vale? ¡Ah, vale, vale! Me ha hecho TP para arriba ¡Uy, tengo que bajar! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Pero es un poco complicado, claro Acostumbrado a ir por detrás Pues esto Se vuelve un poco Un poco que lo que, la verdad, ¿eh? ¿Vale? Voy a pasar un poco ya de las cabezas alienígenas ¿Vale? A ver si me puedo enganchar Ahí está ¿Vale? Claro, es que me voy para los lados, tío Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, tío Parece que no Pero es complicado ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Vale, no voy a ganar Esto no lo voy a ganar ni de broma, ¿eh? Pero bueno Además, ¿cuánto tiempo me falta? Ah, que no va por tiempo Entonces sí que te puedes igual centrar En pillar todas las cabezas alienígenas ¿Eh? ¡Oh! ¡Tío! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Hala! Que puedo desbloquear la mini BMX Sin llegar al final Sin caerme ni retroceder ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué divertido! Pero qué difícil, ¿eh? Es difícil de cojones esto, ¿eh? Es difícil de narices, tío Sí, señor ¡Holo, holo, holo! Vale, vamos a probar otro Hostia, me ha sorprendido muchísimo este ¿Me gustaría ir? ¿Puedo ir a la parte...? A ver Dejadme mirar una cosa Porque quiero ir Recuerdo que podía volar Hostia, ¿esta bici qué es? ¿Qué es esta bici? ¿Qué es esto? ¡Trampas! ¡Ah, que tiro trampas! Tío, se han metido un montón de cosas nuevas, ¿eh? ¡Tiro trampas! ¿Qué es esto, tío? ¿Y esto qué? ¿Si lo piso? Al suelo, ¿no? ¿Se va alguien? Súper salto doble ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Vale, voy a pillarme... ¿Dónde estaba, tío? Aquí, propulsor Voy a pillar el propulsor Y voy a ir ahí arriba Porque quiero bajarme todas estas movidas que hay aquí Creo que me las puedo bajar Sí puedo, sí Vale Pues vamos a pillar aquí la BMX La de tierra Voy a pillar... Vamos a retroceder Vamos a retroceder Mejor... Ahí está Vale Tenemos una BMX de tierra, ¿vale? Vayamos a este globito Vale Pues tengo que ir por aquí Pues sin problema Vamos No llego, no llego Tengo que ir más rápido Tengo que ir más rápido Tengo que ir más rápido, ¿eh? A ver Ahora sí ¡Uf! ¡Qué difícil, tío! Es complicado, ¿eh? Hay que ir muy rápido, la verdad Hay que ir muy rápido, tío Vale ¿Y si doy una vuelta? Pero ya sí Y yo Un poco de nitro ¡Buah! ¡Qué complicado, tío! Es muy jodido, ¿eh? ¡Buah! No llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego de mil... No llego ni de broma, ¿eh? Es que ni ahora... Claro, tengo que saltar Si no salto ¿Ahora? Nada, 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 nada Esto es complicadísimo Es probable que haya algún evento en esto Que tengas que desbloquearlo Pero como no lo tengo desbloqueado Pues lo haremos un poco A mi manera Igual voy demasiado lento Igual es la bici, ¿eh? Que va más lento A ver La del parque No, esta va más lenta que la del parque, la verdad ¡Buah! Pero no llego ni de coña, tío Vale, vamos a hacer una cosa Voy a dar otra vuelta Voy a dar otra vuelta ¿Ah, sí? Vale, ahora sí llego, ¿eh? Lo único que hay que pillar Mucha velocidad, tío Ahora Perfecto Vale, ahora también llego Voy bastante bien ahora, ¿eh? Una vez le pillas, ¿eh? Le pillas, ¿eh? ¡Uy! He llegado, he llegado, he llegado Me lo dan por bueno ¿Llego? No llego, no llego, no llego No llego, no llego Hostia, qué guapo, tío Es complicado de narices, ¿eh? ¿Vale? Vamos a pillar velocidad por aquí No voy bien Buf, casi Es que complicado de hacer esto, ¿eh? Vale, ahora sí iba bien Lo único que me he olvidado de saltar Hay un platillo volante ahí arriba ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, amigos! ¡Lo tenemos! Deluxe Carrera en masa especial Relax veraniego Lo tenemos Vale, vamos a ir a otra zona Vamos a ir a otra zona de BMX ¿Dónde estaba la otra zona? La otra zona estaba... Vale, la otra zona estaba aquí, creo La zona de BMX Ok, vamos a pillar la de parque Eso es Vamos a pillar eso también Aquí hay una prueba de BMX, ¿eh? Estas nuevas que han sacado aquí abajo Así que... Vamos allá La verdad que ir en esta BMX por la nieve No sé yo si es lo más indicado Y antes de ir Vamos a cambiar también un poco de... De atuendo Vamos a ponernos este Traje prototipo 52 Y la cabeza le voy a poner algún casco Que creo que tiene un casco A medida para esto Este Río astronauta Y el calzado Le vamos a poner las Vans Estas Vale Parte inferior, espalda Lo tenemos Vale La espalda la voy a dejar La de los alienígenas Que le queda bastante nice Mira qué guapo Qué guapo tú Vale Ahora sí que hemos llegado Voy demasiado rápido Back to school Vamos a probar esta prueba A ver qué se cuece por aquí Y pillamos la Williams azul Que la verdad que tiene muy buena pinta Vale Se hace de noche De día De media tarde ¿Qué hay que hacer aquí? Un huevo de puntos supongo ¿No? Aquí hay que hacer un huevo de puntos ¿No? Pero no tengo rivales Me acabo de partir la cabeza No tengo rivales Hostias Aquí hay escaleras Tú Espera, espera Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar el evento Porque vaya movida Lo que hay que hacer aquí Tú Vaya movida Lo que hay que hacer aquí Ahora sí, ahora sí Voy a intentar hacerlo bien ¿Vale? Lo que no sé Porque no me ponen Vale Vale Pero ¿por qué no? Pero si lo he hecho bien Pero ¿por qué pasa esto, tío? Vale Pues nada Hay que seguir De otra manera ¿Ok? Vale Pero es que Es que Esto no No amerita A los puntos Esta zona Complicada De bastante Bastante tocho Lo complicado que es esto A no ser ¿Por qué te cambias de zona? ¿Vale? Vale Vale, no es suficiente Rápido voy Cuidado con el foco Ah, vale Es que esto igual es de subida Y no de bajada, ¿eh? Claro, va a ser eso, ¿no? Pero voy muy lento Vale ¿Cuál es el problema? Que no me salen Contrincantes O sea Estoy haciendo trucos Yo aquí Sin nadie A quien batir Bueno, pues nada Seguiremos Aquí arriba Mira, mira, mira Mira todo esto Mira toda esta parte Espérate que subimos Ah, vale Aquí hay como un Para hacer trucos Pero no puedo subir Por favor Puedes entrar aquí Entra, por favor ¡Vamos! No me lo creo Me he quedado pillado Vale, ahora sí Entra Entra Vale, gracias Aquí podemos hacer 10 millones de trucos Perfecto Igual me salen Los participantes luego Uf Ah, vale Ya he hecho lo del épico Me decía que tenía que hacer Un truco épico Lo acabo de hacer Combo de trucos Guau, me estoy Me estoy cebando aquí Me estoy cebando aquí Vamos a ir para abajo ahora Para variar un poco Allá vamos Vale, no me he hecho ni caso A ver ahora Ahora sí No me he matado De milagro Uy, los coches Es que esta zona Es complicada, eh Tíos Esta zona Es muy complicada Espérate que me voy Vale Me gustaría Con la bici Vale, el autobús Por eso se llama Back to school Porque estoy en la escuela Eso es Es que voy muy lento, eh Tengo que pillar más velocidad Tengo que pillar más velocidad Vale, a ver si con esta velocidad No es suficiente No es suficiente velocidad, tío Es que es muy complicado Hacer trucos aquí, chavales No, no Ostras, es que de verdad os lo digo, eh No es No incita para hacer trucos aquí, eh Es probablemente De las zonas más jodidas En las que he tenido que hacer Una misión de trucos, eh Vale Ah, vale, vale, vale Aquí hay que hacer un looping Hay que hacer un looping aquí Vale, voy a hacerlo A ver si me da tiempo Ocho segundos Ya no me da tiempo Ahí voy Si me da, sí ¡Uh! ¿Me han sacado la foto? Me han sacado, ¿no? Ahora sí me han sacado Ahora sí me han sacado la foto Vale He hecho una foto En el bucle He ganado, ¿no? Porque, vamos He hecho un montón de puntos Supongo que Primerísimo Primero porque no hay nadie más Primero porque no hay nadie más Vamos a otro A otro evento de BMX Que la verdad tiene bastante buena pinta Se llama Disfruta de las vistas Entonces Pues igual es algo así Peligroso Vamos a mirar Como digo Han metido una zona De BMX En la parte del desierto Y luego Distintos eventos Por el mapa Bastante interesante Pero vamos muy lentos Por aquí, ¿no? Vamos a pillar esto Y vamos a hacer Un aterrizaje No muy común Y vosotros diréis ¿Qué significa eso? Pues significa esto Que estamos aquí arriba Y me tiro con esto Me voy a matar ¿Me mato? Me mato ¡Un oso! Hostia, pensaba que venía a atacarme el oso Tú Pensaba que el oso vendría a atacarme Vale, vamos a hacer este Enjoy de vista No sé qué tengo que hacer aquí Vale Vamos a probar Vamos a pillar esto otra vez A ver qué hay A ver qué hay aquí Enjoy de vista Dos Uno Vámonos Evento nuevo Esto es una carrera Ah, no También es de puntos Porque he tirado por aquí Vale La acabo de liar, ¿eh? También es de puntos esto Lo que pasa es que No hay ningún Claro Igual soy el primero Que hace estas carreras Y no hay ningún registro por ello Simplemente tengo que hacer puntos aquí ¿No? Grucos restantes Sí, sí, va a ser eso, ¿eh? ¡Huala! Si me llega a salir eso, ¿eh? ¡Huala! Tengo que hacerlo Si me llega a salir eso Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Voy a volver a probarlo Porque es que merece volver a probarlo, ¿eh? Vaya que voy ¿Vual iba demasiado rápido? Vale Eh... Todo mal Todo mal Vale Venga, venga Vamos Eso es Más lento Imposible También te digo, ¿eh? Vale Vamos a intentar Mira que vista Es verdad Las vistas Tú Uy, a donde estoy haciendo los trucos Estoy un poco cagado ahora, ¿eh? Vale Espérate Tengo que volver We are the Republic Vale Vamos para allá Muy bien Y no pillo la I Es que es de ser súper listo esto, ¿eh? Es que es de ser listo, ¿eh? Cuidado con la valla Que si se te mete por ahí Es un problema, ¿eh? Vale, a ver ¿Me dejas hacer lo mío? Vale, gracias Ahora sí Aunque también os digo Que No es que sea Imprescindible ¡Wala, chaval! Es que se ha caído justo, ¿eh? Se ha caído justo En la parte Problemática, ¿eh? Ha caído justo En la parte problemática, tío Buah, chaval Eso tiene que doler Lo que no está escrito, ¿eh? Madre mía, tú Madre mía, tú Hostia, tío Estoy flipando Vale, ahí había otra letra Madre mía, qué guapo Vale, vale Tengo que hacerlo de otra manera Vale, voy para aquí Y tengo que dar la vuelta Por el otro lado Lo tenemos ¿Vale? No Bueno Pues más suerte imposible También os digo, ¿eh? Más suerte imposible También os digo Vale, ¿qué letra me falta? Porque no sé qué letra me falta Buah, es que nunca caigo bien, ¿eh? No sé por qué, tío Es un poco complicado No sé si me falta alguna letra Yo diría que no Pues esta Esta zona es como de carreras, ¿no? Los puntos solo se hacen ahí abajo Ah, no, espérate Que aquí hay un salto Ah, pero es solo un salto Ah, y hay una valla aquí Claro, pero esto es Para hacerlo bajando No subiendo Cabeza melón Sí, sí Subí bastante cabeza melón, ¿eh? Vale, pues no Oye, ni tan mal Ni tan mal Voy a intentar otra vez El salto de antes Vale Me ha salido otra vez mal Como era de esperar Es complicado, ¿eh? Y aquí puedo Ahí también se puede Supongo Bastante bonito ahora Bastante bonito Y la foto me la saco Y todo, ¿eh? Ahí en la valla, chaval Al límite Bastante Bastante interesante ahora Esto, ¿eh? Uy, qué bonito Bastante bonito Hay que aplaudir 10 segundos Puntos para el final Bastante guapo Me gusta mucho la BMX, ¿eh? Es muy divertida Y sobre todo Cuando te das con las partes Problemáticas Cuando te das con las partes Problemáticas Es bastante jodido, ¿eh? Buah Sí, señor Pues primero Porque no hay nadie más No hay ningún otro registro Muy bien Vale Dadme puntos Dadme de todo Ahí Soy el mejor Gracias Ahora vamos a hacer Un evento de Red Bull Que está aquí en la zona de BMX nueva Tengo ganas de saber Qué tengo que hacer aquí Porque me dicen que tengo que rodar un evento O una o algo aquí, ¿eh? Es rollo de que tengo que... ¿Habéis visto cómo frena? El detalle de frenar Que pone el pie encima de la rueda Qué guapo, ¿eh? Vale, no sé qué tengo que hacer aquí Pero yo me dejo llevar No me voy a dejar llevar Como si me llevase el viento, ¿vale? Allá que vamos The Rich TV Red Bull Uncontained Espero que esta canción no tenga el copyright De todas maneras Voy a hablar por encima Esta es la zona Vale Aquí, BMX a tope Pues un contenedor Pues vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Porque tiene toda la pinta De tener copyright ¡Dios! Pues vámonos No me he matado de mil ahora También te lo digo ¿Vale? ¡Ua, chaval! Vale, tengo que ir para adelante Porque si no... Sin problema Ahora sí Buah Vale Hay una letra justo aquí Buah, vale Aquí sí hay registros, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio no me lo ha dado? ¿Y si hago así? Va, qué falso, tío No pasa nada Lo voy a pillar ahora Ahora sí Y ahí arriba había otra letra, ¿eh? Aquí arriba hay otra letra Una K Vale La vamos a pillar Cuidado con las cajas Eso es, tira para atrás 477.000 puntos El primero, ¿eh? Se dice pronto, chaval Vale Ya no sé cuántas letras me faltan Vale Aquí hay una foto Que me la acabo de sacar La foto de la historia, chaval Ahí estamos Vale ¿Dónde hay más letras? No veo más letras, ¿eh? Hay más letras No creo que tenga todas las letras Vamos a echar un vistacillo por aquí Me voy a subir ahí arriba A ver si puedo Ah, vale Que también puedo Buah, chaval Pero aquí se pueden hacer 17 millones de trucos, tío Voy a volver a subir arriba, ¿eh? No te mates, por favor Vale, vamos a hacer una cosa Voy a dar la vuelta Y voy a subir mejor Con un poquito de carrerilla Eso es Pero cuidado Con cuidado Vale, vamos por aquí Y me voy a tirar para abajo otra vez Porque de letras No sé dónde estarán las otras, ¿eh? Pero vamos para allá Vamos para allá Uf, uf, uf Uf Vale He visto que había como un balconcito ahí ¿No habrá algo ahí? Vamos a ir a mirar Vamos a ir a mirar aquí A ver aquí el balconcito este Me parece un poco sospechoso este Ah, es para bajar y subir Ah, que también puedo ir por aquí fuera O yo pensaba que solo era dentro Vale, pero aquí no hay nada para saltar Está todo dentro La peña está flipando aquí, ¿eh? Por la otra No sé si me falta buena letra Es que me lo podrían poner en pantalla eso Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya está Vale Eh, 336.000 puntos Pues no tengo suficientes para ganar, ¿eh? Así que habrá que Sacarse algunos combitos más Lo que ya no sé qué sacarme También os lo digo Vale Vamos a pasar Vamos a hacer un Superman Vale, no lo he hecho ¿Se puede hacer Superman? A ver No tengo ni idea, ¿eh? No voy a poder hacer 77.000 puntos en 10 segundos No, es que he estado He estado más pendiente de He estado más pendiente De pillar las letras Que de hacer puntos Pero sí lo podría haber hecho, ¿eh? Bueno, me quedaba 30.000 puntos No está mal Y encima no he pillado todas las letras Vete, tú vas a ver ¿Dónde están las otras letras? Vete, tú vas a ver No sé qué quedaba Tercero Bueno, tampoco está tan mal Vale Vamos a hacer El último evento que hay por aquí A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Qué más podríamos hacer? Filming Day Este lo acabamos de hacer Ah, no Acabamos de hacer el de Red Bull Pero vamos a hacer ahora el de Fil... Vale Me he equivocado Este es el de la grabación de no sé qué El otro era de Red Bull simplemente ¿Vale? Vamos a hacer esto de la grabación A ver qué narices es Pero tiene buena pinta Así que Vale Buena manera de entrar, ¿no? Rodaje 1 Grinda en el avión Salta por encima Guau, estos son tres rodajes, creo Vale Me voy a pillar esta bici Porque va bastante interesante Y a ver aquí Qué anuncio tenemos que grabar O qué movil tenemos Ah, en blanco y negro Perfecto Vale ¿Qué tengo que hacer? Puntos simplemente, ¿no? Abuba, abuba, bue Puntos en blanco y negro Muy bien Bombazo épico Bombazo mega épico Eh, no sé cuál era la misión ¿Cuál era la misión? Grinda en el avión Vale No problem ¿Y cómo subo al avión? Buena pregunta, ¿eh? Vale Vamos a mirar Cómo subo al avión Ah, vale Por aquí ¿Y cómo grindo? Buah, la gente hace Oh, se ha matado A ver Si puedo subir Vale ¿Y qué tengo que grindar aquí? La, eh La cola Ah, vale, vale, vale Que hay una movida aquí Vale, vale, vale Espera, espera Buah, buah, buah Qué mal Espera, espera Ahora Buah, es que me voy Para el lado, tío Ahora sí Perfecto Qué bonito Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ha quedado esto Buah Madre mía, chaval Madre mía El pedazo de truco Que me acabo de sacar De la manga, eh Mamma mía El pedazo de truco Pedazo de truco, tío El pedazo de truco Y aquí hay otra, eh Ah, vale Que son tres fotos Lo que tengo que sacar Vale Y la última foto que me queda Salta por encima De los dos contenedores Grinda por encima De los contenedores Buah, no tengo ni idea De dónde está, eh No tengo ni idea De dónde está la otra foto Está la... La... Vale Supongo que será esto Los dos camiones He saltado por aquí No, ¿verdad? A ver Vale, vale, vale Vale, espera, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar aquí Eso es No, pero esto no es Lo que tengo que hacer, eh Porque tiene que salir El icono de... De la fotografía Me voy a quedar Otra vez Sin terminar Los desafíos Porque no sé Dónde está Lo de grindar Por el contenedor Pero bueno No pasa nada Oye, ni tan mal ¿Y se me meto por aquí dentro? Es que aquí no he explorado mucho Simplemente es un hangar, ¿no? Con movidas Vale Buah, chaval Ah, vale Ya lo veo Está ahí, está ahí Lo acabo de ver, eh No me lo creo, tío Pero salta Salta encima ¿Ahora sí? Perfecto Tengo las tres fotos, eh Ahora sí Lo tenemos ¿Y voy primero? ¿Voy primero o no voy primero? No Me faltan treinta segundos Y no voy primero, eh Mal asunto, mal asunto Otra vez que no voy a ganar ¡Holín! Vale Ahora Tengo que hacer un salto todo guapo, eh Me falta Mil puntos Vale Ahora ya creo que sí, eh Vale Ya está Primero Y encima Ahora creo que sí Que he hecho todos los desafíos, eh He hecho todos los desafíos que se me pedían, eh Creo ¡Vamos! Ahora sí Estrellitas Venid a mí Venid a mí Estrellitas Perfecto Buah Muy guapo, eh Muy divertido, muy dinámico Me ha gustado Tres mil de pasta Ah, vale No está mal Vale, vale, vale Ok Pues creo que Más o menos Hemos visto Absolutamente todo lo que tenía este nuevo Bueno, a ver Todo, todo no Porque hay eventos Los que no he jugado Por ejemplo, hay eventos por aquí Los que no he jugado, ¿vale? Pero eso ya lo jugáis vosotros Voy a mirar los atuendos A ver si hay alguno que me pueda comprar Porque es que los atuendos están guapísimos Yo no sé, tío Lo que hace Ubisoft Lo he dicho siempre Pero hacen unas skins en los juegos Brutales A ver Tienda ¿Qué hay por aquí que me interese? ¿Hay algo de interés? ¿Esto qué es? Juguetes Ah, vale Esto ya lo tengo todo Amante Me gusta este traje Me lo compro Dámelo, dámelo Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Esto También me gusta Para mí Dámelo Venga Hasta luego Vale Y yo que sé Este, ¿no? Por ejemplo Y lo tenemos Aspecto legítimo Como saca humo, tú Muy bien Pues absolutamente brutal La vuelta a Raider Republic Me lo he pasado como un niño pequeño No voy a comprar este sombrero Espero que a vosotros también, chicos Y nada Pues si os ha gustado Y queréis que subamos más Raider Republic Lo único que tenéis que hacer Es dejar un super like Suscribiros todos Activad la campanita Y si tenéis el juego Disfrutad de esta nueva expansión de BMX Que tiene muy buena pinta Y seguro que lo vais a pasar muy bien Gracias a Ubisoft Por darme acceso anticipado A Raider Republic La nueva expansión Os mando un besito Y nos vemos En la próxima Adiós